La situación de los empleados de limpieza de la Universidad de Huelva es ya insostenible. La Unión General de Trabajadores ha querido denunciar ante inspección de trabajo la indefensión y precariedad laboral que llevan arrastrando durante meses los trabajadores de la empresa Palicrisa, que cuenta con un 31% menos de la plantilla por no cubrir bajas y vacaciones. Actualmente en la Universidad de Huelva hay una plantilla de 82 trabajadores y trabajadoras. De esas 82 trabajadoras, 26 están de baja laboral. Eso supone un 31% de la plantilla. 26 trabajadoras de baja y un 31% de la plantilla que no se sustituye. Nada. Con lo cual se produce un círculo vicioso porque estas bajas están provocadas por la sobrecarga de trabajo enorme y el estrés laboral que sufre. Algunas limpiadoras tienen ahora que ocuparse de pabellones enteros cuando antes se hacían tres compañeras, algo que desde el sindicato consideran que es un ataque a la salud de estos trabajadores. La sobrecarga es tremenda, insoportable. No se puede limpiar la universidad con un 31% de trabajadores menos. Ojo, eso sin añadir que toda la semana hay seis trabajadoras o trabajadores de vacaciones, que si sabemos que tampoco se sustituyen, estamos hablando de un 38% de la plantilla menos todos los días. Eso es insoportable. La situación se ve agravada por encontrarse la empresa en concurso de acreedores, por lo que aún está en riesgo el puesto de trabajo de una plantilla de más de 80 personas. El sindicato espera que Inspección de Trabajo actúe y dé una solución a una situación insoportable.